Mira, si te has preguntado por qué no llegas a fin de mes, es porque tú no conoces el secreto financiero. Uno de los secretos financieros más grandes que yo descubrí después de haber caído en nueve bancarrotas, porque yo conseguía dinero y bancarrota, conseguía dinero y bancarrota. Y yo no, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? Y adivine cuál es el secreto más grande. No gaste más de lo que usted se gana, porque yo estaba convencida de que como tenía tarjetas de crédito, yo las podía usar, pero a la hora de la verdad no tengo sino veinticuatro horas para trabajar y construir una empresa se requiere de inversión y se requiere de capital. Por lo tanto, me endeudé, me endeudé y me endeudé y sinceramente, pues no me alcanzaba ni para pagar las deudas. Se me llevaron el carro. Bueno, ¿y para qué le cuento más? ¿Por qué mereces vivir sin preocupaciones? Es uno de mis legados. Quiero dejarte el legado de que no caigas en tantas bancarrotas como yo las viví y quiero que te unas a nosotros. En noviembre 16 vamos a estar juntos, daremos esos pasos de transformación. Así que te invito a que te inscribas ahora mismo y ve a mi perfil.